Así es, queremos darle la noticia que este domingo nuevamente tendremos nuestro proyecto piloto, en este caso ahora con la banda instrumental de los del Sur, quienes ingresarán con 30 de las personas que hacen parte de esta banda este domingo a las 8 de la noche en el partido que será entre el Nacional y el América de Cali. Bueno, por supuesto que este proceso se va a hacer respetando igualmente todos los protocolos de bioseguridad, todos los que digamos han sido requeridos desde el Ministerio de Salud y les daremos cumplimiento a través de varios momentos. El primero de ellos es el ingreso a la unidad deportiva Tanasio Girardot, aquí habrán dos controles, el primero de ellos donde se le hace una revisión a cada una de las identidades de las personas que va a entrar con sus instrumentos, en el segundo control se repite lo mismo pero además ya se hace un proceso de desinfección, ellos luego entrarán por una puerta totalmente diferente a la puerta por donde ingresan los futbolistas y todo ese equipo logístico. Ya estando adentro en la tribuna de los del Sur, la cual es importante resaltar que tiene una capacidad para más de 2.000 personas, se respetará todo este distanciamiento físico y se ubicarán en forma de zigzag en esta tribuna. El éxito de este plan piloto depende de todo el comportamiento de los hinchas y de nuestra ciudadanía que viene a disfrutar del juego. Hoy les queremos hacer un llamado a que no se acerquen a las inmediaciones del Estadio Tanasio Girardot, que disfrutemos este juego desde los hogares, con la familia, con todos los protocolos de bioseguridad, cuidándonos y cuidándolos también a ellos. El comportamiento y los resultados que se arrojen de este plan piloto nos va a dar la posibilidad de seguir avanzando en todas las propuestas que les estamos dando, con un trabajo en equipo, con los presidentes del Nacional, del Medellín, los representantes de las hinchadas, al Ministerio de Salud, para que podamos en algún momento tener nuevamente público en general en nuestros estados. Así que el llamado es a tener un comportamiento ejemplar, no solamente para toda nuestra ciudad, sino para toda Colombia y seguir avanzando en esta reactivación del sector del fútbol, no solamente del público en los estadios, sino también del desarrollo económico que este se genera a su alrededor.